como lo acaban de buffar yo que se, pero no, no creo hay que enviar de cuenta, voy a jugar un rato en la smurf, reksai, para recuperar un poco de confianza que estoy trolleando en esta, vamos a jugar reksai en esta cuenta que ladras, que pasa? y ahora está mirando a una esquina de la habitación y está ladrando vale gente, en esta cuenta, vale, era platino, si, platino 3, ni dale 94% de win rate me metí en esta partida para chilear un poco y al final va a ser una partida de más nivel incluso que en la main vamos a hacer el famoso blanqueo level 3 top, vale, es una queen con ignite y es un trindamero esto es one side matchup, el que gane el early y el que gane la línea ya gana durante toda la partida eso es nice pero mucho cuidado que existe un outplay por parte de queen, de hecho es level 3 la queen pero no va a estar ay talilla, talilla la partida no es una partida de platino vale, no me ha visto queen, acaba de usar la habilidad y no me ha visto esto está bien, pero hay que hacerlo con mucho cuidado no tiene flash vale, pues sale bien a ver, mi corazón me dice que siga gankeando bot top, que diga y mi cerebro también, vamos a seguir gankeando top no, igual por ningún lado, de hecho vamos a hacer un gankeo entonces vale, le va a cerrar ¡Están clarísimo! ¡Aaah! están en el drag se la ha visto aquí no da ni oro la verdad creo que no es ni worth it tirar la R pero bueno bueno, pues esto es un poco lo que pasa cuando juego rexah y en un elo que no es master, grandmaster, challenger ¿vale? que te encuentras kills casi que sin querer vas encontrando kills por todos lados, tío ¿por qué? porque la gente comete muchos errores de mis posicionamientos la gente me dice Tani, pero es que no escala ya, pero es que da igual es que en las partidas no tienen que escalar las partidas las tienes que cerrar lo antes posible no podemos me acaban de ver, de hecho fuck esto es malísimo si, esto es malísimo vale, la parte buena es que da oro ahora la queen eso es bueno oh, mierda oh my goodness yo no sé si podemos pues menos mal, eh la llena he tirado al aero y lo ha hecho muy bien si no, no podemos os lo digo ya dios, el flash de la katarina cuando tenía la air disponible vale, la katarina es lamentable, eh dios mío, vaya flash se tiró la katarina Ay que pena Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god No, la ha hecho muy bien el Yona Espera el único momento que me he levantado para quitar a un ward Joder Pero ahora hay que pirarse de aquí Al Nashor instantáneamente Que no creo que le dé tiempo a hacerlo No 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 ¡Suscríbete! ¡Qué lombás es hombre! ¡Ay Dios mío! No, no es worth it Al menos no hay Nasr ni Draca Wow, me ha ganado sin mí, ¿eh? No podemos. Aquí está. Un regalito de la casa, ¿no? ¿De verdad va a flasear? Va a ganar mucho tiempo, pero realmente es inevitable. Casi me mata. Yes. Cójete, ninja. Vaya snipe, ¿eh? Me has snipeado, ¿verdad, cabrón? No es normal. En esta cuenta no juego. Sin vergüenza. No te has snipeado. He dicho Rek'Sai. Cójete, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!